...que ya está en la región de Los Ríos el equipo de Canal 12 y Chilena FM que van a llevar a todas las alternativas de los dos importantes partidos que deberá enfrentar San Antonio Unido esta semana. Mañana miércoles ante el elenco de Valdivia que dirige Ricardo Lunari y el domingo ante el elenco de Puerto Montt. Está por confirmarse todavía la fecha, si es el domingo o es el sábado, todavía no está definido. Está solicitando la dirigencia de San Antonio Unido que se pueda cambiar para el día sábado del partido para estar retornando finalmente a nuestra zona el día domingo. Pablo Medina tiene todos los detalles desde la región de Los Ríos en Valdivia con el siguiente informe. Bien, y en una de las paradas obligatorias de la ciudad de Valdivia, la cervecería Cutsman, damos inicio a nuestro informe que detalla el trabajo de San Antonio Unido en la región de Los Ríos. Pues bien, el equipo llegó en esta jornada a la ciudad de Valdivia para preparar este importante compromiso válido por la cuarta fecha del campeonato de la segunda división. Segunda rueda que tiene de visita al elenco de San Antonio Unido en Valdivia. Conversamos con los principales actores de este duelo que son principalmente los jugadores. Nos comentan la falta de gol, la falta de finiquito también, el importante compromiso que van a disfrutar en esta jornada de mañana, por lo cual están en entrenamiento para afinar la puntería y también para sellar los últimos detalles previo a este compromiso. Conversamos con el delantero Jefferson Viveros, el volante de creación Johansson Dulcién, el delantero Diego de Gregorio, así como también el cancerbero y una de las figuras de este campeonato, el portero Claudio González. Pasemos a revisar parte de sus declaraciones. Lo más importante, como todos saben, no es dominar sino hacer los goles y eso en este último partido con Deportes Temuco nos faltó finiquitar antes que ellos y yo creo que el que hacía el primer gol ganaba y esperemos que contra Valdivia mañana y con Puerto Montt eso no suceda. Sí, estamos preparándonos de buena manera para el partido mañana. Tuvimos un pequeño deslí el fin de semana, pero queremos seguir con la misma convicción de juego para poder sacar la mayoría de puntos aquí en el sur. Todas las expectativas de que sea una semana provechosa, más allá de lo que podamos hacer jugando, en el resultado que podamos obtener. O sea, tenemos esa mentalidad que la premisa de nosotros es ya no los seis puntos de vuelta. No, igual seguir de la misma manera, sino que por ahí el partido pasado no estuvimos muy finos arriba, tuvimos muchas opciones de gol y ellos tuvieron una y la aprovecharon y cerraron el partido. Entonces venimos igual más tranquilos y esperando que las cosas nos salgan de la mejor manera. En el día de mañana a las 19.30 horas, cuando comienza a rodar la pelotita entre Lilas y Rojos en la comuna de Valdivia, partido de dientes apretados que claramente vamos a transmitir como ha sido la tónica durante estas últimas temporadas por Chilena FM en el 101.3. Era parte de este informe que daba cuenta del trabajo del conjunto Lira en la región de Los Ríos. Patricio Urtubia, también Daniel Corales, Luis Alfonso Valderas y Pablo Medina para Cable Noticias.